Pero ahorita exactamente son las 10 de la noche Y nos estaban poniendo, puse una cajita en Instagram Y en la cajita me pusieron Queremos un pijamada 24 horas con las JM ¿Verdad, Kenji? Sí Y pues, estamos aquí en la casa Acabo de llegar de un mandado Voy a preparar la pijama y todo lo que me voy a llevar para casa de mis sisters Lo padre de este video, oigan, es que ahorita son las 10.34 de la mañana De la noche, ahorita les voy a mostrar la hora para que vean que no les miento Y mis hermanas, no tienen idea que yo voy rumbo a su casa Hello Hola ¿Qué pasó? Oye, ¿te está gustando quedarte a dormir aquí? Sí Y la última vez Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal ¡Los Malina! ¡Suscríbete! 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 Puse una cajita en Instagram Les dejo mi Instagram por si no saben Puse una cajita ¿De qué videos quieren que realice? ¿De qué videos? Y en la cajita Esa no es mi amor Esa no es una cajita Y en la cajita me pusieron Queremos un pijamada 24 horas Con las JM ¿Verdad Kifi? Sí Y pues le dije al señor Molina Dije voy a aprovechar que mañana Los niños no vienen a clase ¿Cómo ves señor Molina? Si me voy a hacer la pijamada El dividido que me están pidiendo Todos nuestros seguidores ¿Vos a decir Molina mijo? Sí, pues lárgate Pero no, primero me dijo Ah, yo quería que duermieras Conmigo a abrazar Y yo Le dijo Nada, no te creas Sí, vete Y pues Estamos aquí en la casa Acabo de llegar de un mandado Voy a preparar la pijama Y todo lo que me voy a llevar Para casa De mis sisters Como les dije voy llegando aquí a la casa Y está todo oscuro Porque pues voy llegando Voy a agarrarle una pijama a Amanda Y tengo una bolsa En la que vamos a echar las cosas Y pues ya Como pueden ver Traigo ropa Pero miren ¡Vamos con nena! Ya tenemos listo Nuestra maleta Ya estamos ready Para irnos a la pijamada Como siempre un salimón Sí, nada más va Juancho Amanda Y yo A eso ¿Lo quieres llevar? Ok, pero ciérralo bien ¿Ves cómo le cambió su cara De que sin un sufrimiento? Ivana no Porque anda de parranda Con su otra abuelita Listo Ya estamos en la camioneta De hacer que los niños no se ven ¿Se ve el Juancho? No sé si se ve ¿Te ves? Ella medio se ve Pero listo ¡Ya nos vamos! Bueno Voy manejando De repente ve ahí luz De repente no Pero me van a escuchar Que es lo importante Lo padre de este video Oigan Es que ahorita Son las 10.34 De la mañana De la noche Ahorita les voy a mostrar la hora Para que vean que no les miento Y mis hermanas No tienen idea Que yo voy rumbo a su casa Ellas no saben Que yo me voy a quedar A dormir ahí Entonces obviamente Yo creo que es como Que se van a sorprender O algo Ahí está la hora No les miento 10.35 de la noche Y Vamos Sí ya cambió Algo que tienen que saber Es que yo no contaba Con qué iba a hacer Este video Hoy Y literal Miren Puse a cargar Vean La cámara Apenas está cargando Obviamente este video No estaba planeado Ahí se dan cuenta Lo planeé ahorita Hace 5 minutos De que sí Voy a ir con mis hermanas A grabar un video De pijama Con ellas Y apenas estoy poniendo A cargar la cámara Mientras voy En camino Activamente estas tomas Son con mi celular Por eso se ven medio raras No con la cámara Pero ya nada más Agarrando pila la cámara Ya todo el vlog Va a ser con la cámara Hijo de su leche Que no me vea el señor Molina Que pisé un pozo Es que Está bien posuda La calle de Monterrey Ya vamos llegando aquí Pero antes Venimos a una tienda Ya agarré la cámara Se puede ver la diferencia Que aquí sí Alumbra un poco mejor La cámara ¿Tú qué quieres del Seven? Una paleta Una fiesa ¿De fresa? Paleta de hielo de fresa ¿Ok? El Juancho es el encargado de ir Ven hijo Te voy a atesorar Mi tarjeta de crédito Yo me estoy bajando No sé tanto frío Que yo diga Pero vamos a entrar Miren Déjenme les enseño Lo que vamos a comprar Yo tengo que comprar algo Que yo crea que le gusta A mi familia ¿Qué puede ser para mi tita primero? Porque mi tita va primero Ante todo para mí Yo quiero unas magdalenas A ella le gustan las magdalenas Mi hermanita Amanda Querió una paleta de nieve Ah miran Acá está ¿De qué ya tengo? ¿Qué le gustaría a mi tía Meli? Unos gualas Le gustan a mi tía Meli los gualas Bien pensado Woody Ya sé No los voy a decir A quién les gusta Pero lo voy a buscar Pista empieza con R Y terminan con Amis Y a mi me gustan Ramens No hay ramens gente Misión fallida Ya gente Ya los encontré Los ramens Miren Yo me voy a comprar Este margen Yo me voy a llevar Esta margen Llegamos Vamos a ver Qué cara ponen tus tías Hello Ya llegaron los perros del norte Otra vez Hola ¿Qué es eso que llegaron? ¿Qué estás aquí? ¿Cómo que qué hago aquí hermana? ¿No te da gusto verme? Sí ¿Ya viste que traigo maleta? Sí Por eso dije ¿Qué estás aquí? Ni tu maleta Porque el día de hoy Voy a grabar Pijamada con las JM 24 horas Y Mario El chicle pegosti ¿Y qué? ¿La traje esta empanada? ¿Te traje algo? Ahí te traje unos Voila A ella Porque le gustan los Voila Ay Sí Conoce Mario Te iba a traer Una dona Pero No había Así es Venimos A apoderarnos De la casa de las JM Y yo me voy a dormir contigo Oye ¿Qué te parece mi pino? La verdad Yo diría que yo lo puedo hacer un poco mejor ¿Quieres que lo haga mejor? Te podría ayudar Miren de este lado Aquí está Ivana Yo la verdad no le pedí nada Él se bajó solo al 7 Y todo Pagó con tarjeta y todo el niño Mickey Mouse quiere perrear Mickey Mouse quiere perrear Mickey Mouse quiere perrear Mickey Mouse quiere perrear Bueno Aquí ya estamos en la pijamada Muestra tu celular ¿Qué horas son hermana? Son las 2 de la mañana Quiero que vean a esta niña Está tomando ¿Qué es eso? Saca la licua Estamos aquí comiendo papas Estoy comiendo una marucha ¿Qué son estos pedazos de chicle? ¡Carola! Mire A eso viene esa niña a esta casa A hacer lo que quiere Soy tremendo Soy muy loco Mira hermana Aquí estamos con la que te traje Porque sé que te gustó Muchas gracias hermana Tengo que tomar mis pastillas Aquí están Y ahorita Como pueden ver Ya estoy muy demacrada Ya me voy a poner la pijama Entonces aquí viene Una transición Ya me cambié Pero Amanda está maquillando Juanito y Juanito está dormiendo ¿A quién estás maquillando? A él ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no estás maquillando? ¿Nani te dejó? ¿Nani te dejó? Sí Estás toda manchada en la cara Hay que limpiarte ¿Qué tal los dientes? Y... Pobre Juanito Son las 3 de la mañana Y ya quedó aquí mi hijo Ni se pudo poner la pijama ¿Y cómo lo maquillas? ¿Te das sueño, verdad? No ¿Y Mariana vas a la escuela? No Pobre Juanito Todo dejado Ya le pusiste Ya Ya le pusiste Ándate Embárrase Pobre Juanito ¿Te está gustando quedarte a dormir aquí? Sí La última vez ¿Qué pasó? Mi amor Te dejó un segundo, mijita ¿Van a verla? Te dejé un segundo, mi amor No me hagas la dejo ¿Qué? Ay, mi lena Pechosa Mira, mira, ella preciosa Ándale Yo te paro tus tenis Mi amor ¿Qué hiciste? Dile Es maquillaje Moderno Amigos, es que escuchamos agua Les voy a enseñar Les voy a enseñar Es de la del Bell Vuelta porque ya ven que ella no contemplaba que yo iba a venir hoy Y de modo y soporta Y la que soporte Así que, buenas noches Buenos días Buenos días Oye, Molina ¿Se está viendo este video? No crea que me robe sus lentes ¿Qué es de día? Me tocó dormirme con mi hermana ¿Sándwich? Mi mamá también sigue dormida Y la habíamos acostado igual que nosotras Y vean cómo está Así duerme una niña De dos años Buenos días Buenas, buenas ¿Cómo amaneciste, mi amor? Déjame Quiero hablar con la cámara Y sí hay clips grabados con la cámara Pero ayer la cámara La puse en mis piernas Y donde me levanté No me acordé que la tenía en mis piernas Se me cayó al piso Haz de cuenta que grabo Y sí graba Pero se apaga Es como puso la cámara Lo van a comprar otra Por menos Amanda Hay que bañarnos ¿Quieres bañar con Tita? Bárate con mamá No ¿Tita dónde está? Te va Enseñaste todo tu brasier Estos muy buenos Los venden en Soriana Yo estaba aquí Me dormida ¿Estabas dormida aquí? Sí Oye, duermes bien feo No, ¿verdad que no me amable? Sí, estaba en el piso ¿Qué es eso? Es tuyo ¿Es tuyo? Sí Oye, ¿ya fuiste a hacer pipí? Sí ¿O popó? Pipí Pipí Y pues Es momento De que me cambie Vamos a cambiarnos Y pues así está el piso La cama Obviamente le va a tocar la cama A la de la casa Porque yo soy invitada No, en esta casa no se tienden las camas Yo soy ¿Por qué no tienden las camas? Porque a la noche vas a regresar a dormir Vaya, no encuentro fallas en su lógica Bueno, ahorita ya nos vamos a bañar Ya estamos aquí en el closet de mi mamá Yo no lo grabé porque hasta Adiós No, ay, hija, eso Si no te va a pasar lo que ayer Pongan la repetición ¿Cómo quedó? No, espera, ahorita Ahorita Yo te ayudo ¿Ok? Bueno, quítate la ropa Porque ya nos vamos a meter a bañar Y ya nos bañamos Amanda, posa Porque ya te bañaste Bañamos Yo me traje Medias así Y hace bastante frío No vi el clima Ay, qué bonita, mi amor Mi mamá se está secando el pelo Y ya tiene la cara que me hizo la señora Yo ya me puse mi bata Porque les dije que andaba vestida así Y hace mucho frío Pero bueno, ya me la voy a pegar a mis hermanas A las vueltas que vayan a hacer Ya vamos a hacer las vueltas Ya me saqué el cabello No me maquille Porque no hay tiempo Como pueden ver en las manos Traemos Traemos nuestro desayuno Porque tampoco había tiempo para desayunar aquí Y la una Entonces ya nos vamos Pues mis hermanas vienen a la despensa Y pues aquí vengo yo con ellas Qué aburrición Pero bueno Llegamos de la despensa Y mis hermanas quieren que les ayude a poner el pino Ya les estoy ayudando Y así ha sido el día de hoy No papi, tiene que estar el blanco de acá enfrente Y pedimos comida china Mira Lo que sea de cada quien El pino me quedó espectacular Igual que el mío Como ya pudieron ver el mío también Espectacular Ahora sí Ya es hora de cenar Y luego ya me voy a mi casa Porque ya es de noche Entonces ya estuve literalmente aquí 24 horas Con mis hermanas Bueno, amigos Hasta aquí ya llegó el video de hoy Espero les haya gustado este video Ya que me lo estaban pidiendo muchas veces No olviden suscribirse Darle like a este video Y compartirnos Para que más gente nos conozca Activen la campanita Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Y síganos en todas las redes sociales Estamos como los Molina Oficial Adiós